El corazón de Cajamarca, ya contigo mi amor Sweet de corazón, la mente mágica Rosita Fernández, puro sentimiento Te di todo mi amor y toda mi pasión Trenura y caricias yo te entregué Pensaba que tu amor sería para mí Pero tú destrozaste mi corazón Pero tú destrozaste mi corazón Y ahora estoy llorando Estoy sufriendo por tu traición Un día vas a sufrir por traicionarlo a mi corazón Por traicionarlo a mi corazón El genio del Perú Edinson el Chulo Esta es tu inspiración Y en Lima Jan Carlos y Luis Fernández J.H.C.A. Producciones Por todo el Perú Tendí todo mi amor y toda mi pasión Ternura y caricias yo te entregué Pensaba que tu amor sería para mí Pero tú destrozaste mi corazón Pero tú destrozaste mi corazón Y ahora estoy llorando Y ahora estoy llorando Estoy sufriendo por tu traición Un día vas a sufrir por traicionarlo a mi corazón Y ahora estoy sufriendo por tu traición Un día vas a sufrir por traicionarlo a mi corazón Por traicionarlo a mi corazón L.A. Producciones Creatividad sin límite